Llevo ya una semana entera probando lo que yo creo es el mejor celular de gama alta cuando hablamos de un celular de gama alta en Android un teléfono que tiene unas características totalmente increíbles nada que envidiarle a celulares como el S24 Ultra o el iPhone 15 Pro Max y cuesta la mitad de lo que vale esos dispositivos móviles completamente nuevo nada de reacondicionado si quieres conocerlo te invito a que te quedes en este video mi nombre es Prime y vamos a arrancar con esto ya sabemos que cuando hablamos de calidad en teléfonos Android normalmente OnePlus es una marca que a pesar de que la mayoría de personas no la conozcan tiene cierta jerarquía y es que esta grande en China se está cada vez haciendo más popular en el mercado global gracias a joyas como este OnePlus 12 que terminan costando la mitad de lo que vale el S24 Ultra y créeme cuando te digo que este celular rinde casi exactamente igual que el Samsung Galaxy S24 Ultra pero ya hablaremos de los puntos buenos y las sensaciones negativas que me dejó este dispositivo móvil lo primero, ¿dónde podemos comprar este OnePlus 12 a buen precio? simple y sencillo, en GS Shopper una página que se encarga no solamente de vender dispositivos móviles sino también cualquier otra cosa que estés pensando buscar pueden ser computadoras, tablets, consolas e incluso ropa pero actualmente tiene ofertas en dispositivos móviles como este OnePlus 12 vendiéndolos la versión con ROM global, es decir Oxígeno S a tan solo $739 dólares en su versión base con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno nada mal cuando ya te viene totalmente cubierto de impuesto y solamente tienes que pagar envíos a tu país como México si, esta página envía a México sin ningún tipo de problema te invito a probar GS Shopper y adquirir ahí el OnePlus 12 te dejo los enlaces en la descripción pero ahora si, ¿cuáles son los puntos positivos y los negativos que me dejó este OnePlus 12? vamos a comenzar repasando el primer punto positivo que me dejó este OnePlus 12 y fue su diseño desde que saqué el celular de la caja me di cuenta que su parte trasera tenía sensaciones totalmente increíbles dejando de lado el cristal este que suelen incluir los celulares de gama alta que ya desde mi punto de vista está dejando de ser atractivo para convertirse en algo molesto porque si tu teléfono se te cae sin querer probablemente rompa el cristal de la parte trasera los materiales de construcción de este dispositivo móvil son en su mayoría aliación de aluminio y como te digo, desde que lo sacas de la caja las sensaciones que te dan son de que tienes un teléfono totalmente caro además de esto, el dispositivo móvil cuenta con un botón para silenciar o hacer vibrar el dispositivo móvil o también ponerlo para que reproduzca el sonido en la parte lateral izquierda como al estilo iPhone pero esta suchera es mejor porque en vez de tener dos opciones como el iPhone 14 Pro Max porque ya recordemos que a partir del 15 Pro Max vino el botón de acción aquí tenemos tres opciones en silencio, ponerlo a vibrar o ponerlo a reproducir sonido la verdad bastante bueno y en sensaciones generales el diseño es bastante bonito pero ya depende de ti si te gusta o no el diseño del dispositivo móvil vamos a pasar al segundo punto positivo la pantalla de esta pantalla tengo que hablarte solamente maravillas que ¿por qué digo esto? bueno, vamos a repasar las características para que lo entienda tiene una diagonal de 6,82 pulgadas de un panel del tipo AMOLED con tecnología BOE para comenzar, ya vemos que tenemos una pantalla algo más grande de lo que normalmente estamos acostumbrados en otros dispositivos móviles y créeme que aunque sea ligeramente superior si se nota, la resolución de esta misma es Quad HD Plus es decir, puede reproducir contenido hasta en 2K y créeme cuando te digo que si se nota cuando ves un video en 1440 píxeles a pesar de que sea una pantalla tan pequeña de 6,82 pulgadas y digo pequeña entre comillas porque comparándolas con otros teléfonos es enorme pero comparándola con un televisor obviamente es pequeña este mismo panel cuenta con tecnología de 10 bits para una interpretación de colores totalmente maravillosa tecnología LTPO además de bordes Edge que en mi día a día no me dio ningún tipo de error o problema así que no entiendo por qué tanto odio a los bordes Edge además cuenta con 2160 Hz de PWM para evitar la batiga visual y una tasa de refresco variable entre 1 y 120 Hz pero otra cosa que debo destacar de este dispositivo móvil es su pico de brillo máximo que no tienen nada que envidiarles al pico de brillo máximo del iPhone 15 Pro Max o del Samsung Galaxy S24 Ultra excelente para reproducir contenido en exteriores y créeme que la pantalla de este celular fue lo que más me encantó o bueno, lo que más me encantó junto al tercer punto positivo de este dispositivo móvil la increíble potencia que nos deja su procesador estamos hablando del Snapdragon 8 Gen 3 esa es la plataforma móvil de este OnePlus 12 y que me dejó sensaciones totalmente maravillosas acompañado de 12 GB de memoria RAM con 256 GB de almacenamiento interno con tecnologías LPDDR5X para la RAM y el almacenamiento UFS 4.0 para obviamente la memoria ROM y en puntaje de Antutu me dio más de 1.600.000 puntos lo que significa que tenemos potencia para mover cualquier juego o aplicación y de hecho en el rendimiento del día a día que nos deja este celular la verdad no vas a tener ningún tipo de tirón lag o bajón de FPS en videojuegos probé incluso hasta el Warzone Mobile que es un juego pedorro mal optimizado por parte de Activision e incluso me da 60 FPS sin ningún tipo de problema tiene un increíble rendimiento este procesador y aunque las aplicaciones no estén del todo optimizadas para Android o incluso para teléfonos de OnePlus de pura potencia bruta te va a poder mover cualquier tipo de cosa pero como no todo es bueno vamos a pasar al primer punto negativo de este dispositivo móvil y es el hecho de que no tiene certificación y resistencia al agua y al polvo IP68 cosa que a algunas personas puede molestarle pero a otras no recordemos que lo estamos comparando con teléfonos como el S24 Ultra o el iPhone 15 Pro Max que si son totalmente sumergibles pero a mi personalmente es un punto que me da bastante igual porque como recomiendo en todos mis videos no meta tu celular bajo del agua es un celular y no es flipper así que ahorrate eso porque aunque tenga IP68 puede dañarse tu celular si lo sumerges a el agua la segunda cosa negativa que tengo que acotar de este dispositivo móvil son las temperaturas si, el Snapdragon 8G3 es músculo totalmente increíble no vas a sufrir de tirones ni de lag ni de bajones de FPS pero con solo media hora de juego exigente ya sea Genshin Impact o el propio Warzone Mobile en este celular vas a sufrir de Thetma Trolling es decir el celular va a tener que bajar las frecuencias y reducir su potencia incluso hasta la mitad porque si no te va a incendiar en candela los dedos y de hecho el celular es bastante calentón no te voy a mentir obviamente si le pones una funda o un cooler en la parte trasera de esto que viene para dedicar los celulares al gaming vas a controlar las temperaturas pero si no es tu caso si expones a un rendimiento totalmente exigente que saque el 100% del procesador obviamente en menos de media hora ya vas a tener las temperaturas subidas y las frecuencias del procesador bajada para entregarte la mitad del rendimiento pasemos al cuarto punto positivo porque este celular no es solamente cosas malas y es su batería este teléfono se aleja de lo tradicional lo que nos trae la mayoría de teléfonos hoy en día los 5000 mAh para brindarnos hasta 5400 mAh que si no te parecen lo suficientemente sorprendente este teléfono directamente en la caja trae un cargador compatible con la carga rápida de este celular que alcanza los 100W de velocidad de carga rápida de forma alámbrica es decir por cable porque con carga inalámbrica que también es compatible con este dispositivo móvil alcanzamos una velocidad de hasta 50W y de hecho el celular tiene también carga inversa inalámbrica algo que me pareció totalmente sorprendente fue cargar mi iPhone 14 Pro Max con este OnePlus 12 sin duda algo que te puede sacar de un aprieto a ti o algún familiar de la batería también debo destacar el hecho de que tiene una autonomía totalmente increíble me daba más de un día de uso sin ningún tipo de problema gracias en parte a la buena optimización que aún mantiene su sistema operativo aunque seamos sinceros cada día más Oxygen OS se parece a Color OS y de hecho ese es el tercer punto negativo del que quiero hablar Oxygen OS si la capa de personalización de este OnePlus sigue siendo algo totalmente maravilloso te entrego un rendimiento bastante bueno aunque algunas animaciones desde mi punto de vista ya no son tan fluidas y esto es culpa en parte de que Oxygen OS se parece cada día más a Color OS la capa de personalización de Realme o de las empresas que forman parte del grupo BBK que son Oppo, Vivo, Realme y ahora OnePlus esta fusión está haciendo que Oxygen OS cada vez se aleje más de su identidad y que a pesar de esto no entrega un mal rendimiento como MIUI y tampoco te va a entregar bugs como MIUI si es cierto que se está alejando del excelente rendimiento que conocíamos que daba aunque no es algo que desestime su compra debo añadirlo como punto negativo porque todo lo que no sea a favor de este OnePlus 12 ya se considera directamente un punto negativo como dije la capa de personalización sigue siendo bastante buena pero el hecho de que ya sea prácticamente el calco de Color OS mejor pónganle directamente Color OS pero pasemos al quinto punto positivo de este celular sus sensores fotográficos de estos sensores fotográficos tengo que hablar maravilla tiene tres sensores en la parte trasera el principal de 50 megapíxeles el lente gran angular de 48 megapíxeles que a la vez hace de lente macro y el teleobjetivo de 64 megapíxeles que entre otras cosas graba video en 4 y hasta 8K cuenta con estabilizador óptico de imagen y un zoom de hasta 120 aumentos superando los 100 aumentos del S24 Ultra y entre los 30 y 25 aumentos sigue tomando fotos bastante nítidas y de hecho me encantó precisamente esto de este dispositivo móvil la cantidad de aumentos que tiene este dispositivo móvil es una locura podría tomar fotos a edificios que estaban a metros de distancia desde mi ubicación y aunque las fotos obviamente no se iban a ver en 4K utilizando los 120 aumentos del sensor fotográfico tampoco se veían tan horribles y de hecho eso me gustó bastante es una característica que en teléfonos como el iPhone 15 Pro Max no tenemos y no entiendo por qué directamente Apple no añade este tipo de cosas aunque sea una tecnología que no está del todo pulida la verdad añadirlo no te cuesta nada ya depende de tu consumidor si quiere o no sacarle provecho a esta tecnología ya como cuarto y último punto negativo de este celular tengo que hablarles de la cámara frontal que si no es mala de hecho para la grabación de video y ya llega a grabar video en 4K pero la fotografía selfie si es algo mediocre esto en parte al posprocesado de imagen que te maquilla además y hace que te veas bastante chino por así decirlo y cuando no tienes buenas condiciones de luz tampoco te va a sacar las mejores fotografías en conclusión y dando los términos generales de este OnePlus 12 y si vale o no vale la pena la verdad yo te diré que este celular 100% vale la pena obviamente va a tener puntos negativos como cualquier celular porque ninguno se salva de esto y no existe el teléfono perfecto el OnePlus 12 me dejó sensaciones increíbles incluso a mi que desde el iPhone XS Max vivo en el ecosistema de Apple y tenía rato ya sin pasarme a un celular de Android este OnePlus 12 me dejó sensaciones muy buenas porque la verdad lo que vine probando en el Poco F5 Pro o el Poco M6 Pro eran sensaciones de teléfonos que no tenían cosas que pulir aunque si tenían mucha potencia bruta la verdad este celular se siente como lo que es un verdadero gama alta y me parece que por 739 dólares no existe un celular más completo que este OnePlus 12 así que aprovechen la oferta de mis amigos de GS Shopper les dejaré aquí abajo el enlace en la descripción y por ahora seguiré usando este OnePlus 12 como dispositivo personal dejando de lado mi iPhone 14 Pro Max pero ese tema lo dejaré para otro video ya sin más nada que decirles me callo un año me llamo Prime y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!